JUEVES DE LA VIGÉSIMA NOVENA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO Evangelio y lecturas del día jueves 20 de octubre del 2022 Primera lectura Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Capítulo 3, Versículos del 14 al 21 Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios A Él, que, con su poder que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos Le sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos Amén Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 32 Dichoso el pueblo, escogido por Dios Que los justos aclamen al Señor Es propio de los justos alabarlo Demos gracias a Dios al son del arpa Que la lira acompañe nuestros cantos Dichoso el pueblo, escogido por Dios Sincera es la palabra del Señor Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho La tierra llena está de sus bondades Dichoso el pueblo, escogido por Dios Los proyectos de Dios Los proyectos de Dios duran por siempre Los planes de su amor, todos los siglos Feliz la nación cuyo Dios es el Señor Dichoso el pueblo, que escogió por suyo Dichoso el pueblo, escogido por Dios Cuida el pueblo, escogido por Dios Lo salva de la muerte Y en épocas de hambre, les da vida Dichoso el pueblo, escogido por Dios Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y cómo me angustio mientras llega ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz Sino la división De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia Estarán divididos tres contra dos Y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión Cristo es nuestra paz Nos dirá San Pablo Pero no una paz a cualquier precio La paz que Él nos trae No es la que el mundo da Para poder disfrutarla Antes tiene que realizarse una purificación por el fuego Una lucha entre el bien y el mal Se nos propone, además La entrega total y la plena disponibilidad Manteniendo por encima de todo Los valores del reino Así podremos superar Todo apego material Y todo apego familiar Seguir a Jesús Tiene un alto precio Este pasaje Podría prestarse a una interpretación equivocada Por lo que hay que tomarlo dentro del contexto En que Jesús lo dice Jesús en todo este capítulo Está hablando de la necesidad De ser fieles al Evangelio De estar preparados Esta fidelidad al Evangelio Nos puede llevar Incluso A encontrarnos con problemas aún Dentro de nuestra propia familia Dado que el reino Es una invitación Que se hace de manera personal Hay quien puede Si no rechazarla Si tomarla con menos seriedad De la que el mismo Evangelio Nos lo demanda Esto causará división Pues no siempre los criterios del mundo Van de acuerdo a los criterios del Evangelio Cuando el fuego del amor de Dios Arde en el corazón del cristiano La vida no siempre se ve Como la ve el resto del mundo Lo anterior no quiere decir Que el cristiano será el causante De la división Sino el mismo Evangelio Que se opone al egoísmo A la mentira A la injusticia Si llegamos a vivir una situación así En nuestra casa En medio de esa tormenta Recordemos las palabras de San Pablo Cree tú Y creerán todos los de tu casa Que Dios nos bendiga a todos Amén Y creerán todos los de tu casa 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 Y creerán todos los de tu casa